El congresista J.P. Hernández publicó Aún hay esperanza a Colombia 46 senadores hundimos el proyecto que legalizaba el negocio de la marihuana Seguiremos cuidando el país de todo proyecto o reforma que amenace con destruir nuestras familias y como tal nuestra nación Aguanta Colombia esta noche oscura a pasar y el congresista indicó que le gustó y reposteó una publicación con la frase Pizarro se lo hundieron Lo que desató mensajes como ¿Cómo así que se lo hundieron a Pizarro? Uy no, no se la comen ni jugando parques Entre otros, ante los insultos María José Pizarro le respondió a J.P. Hernández Y prestemos atención Porque una cosa es lo que dijo la senadora Y otra el video que editó J.P. Hernández Para defenderse y tergiversar la información Pues ustedes se imaginarán la cantidad de mensajes que vienen después De que una persona repostea un hashtag Cuando se la hundieron Vienen insultos Y comentarios como estos Por ejemplo Solo para que ustedes Uy no No se la come uno ni jugando parques Mis respetos para el que se lo hunda a esa H.P. Hasta el pegue Ja 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 Pero Toitico Hasta la empuñadura La revolcaron el chunchullo a la bandolera Esos son los mensajes Y así pueden leer tal vez algunos más No, yo sé que usted no reposteó esos insultos Senador Y espero que sea igualmente claro En el mensaje cuando lo saque Diciendo que yo soy perfectamente consciente Que usted no reposteó estos insultos Ahora bien Tengamos en cuenta que Pizarro Cuando dice la frase Abro comillas No, yo sé que usted no reposteó Esos insultos Cierro comillas Le dejó claro al senador Que obviamente Este no había compartido Estas palabras Pero lo que sí hizo Fue compartir el hashtag María José Se lo hundieron Que fueron las palabras Que desataron los insultos Y es que J.P. Hernández Editó el video De la senadora Y al estilo De semana Descontextualizó A Pizarro Para tratar de convencer A sus seguidores De que la senadora Le mentía al país Miren ustedes Pizarro Al principio Manifiesta Que J.P. Hernández Reposteó Esos insultos El hecho De que usted haya Servido Para difundir Mensajes de odio Pero luego En la réplica Reconoce Que yo no reposteé Esos insultos Eso se llama Mentirle a Colombia Yo sé que usted No reposteó Esos insultos Senador El primero en responderle A J.P. Hernández Fue Inti Asprilla Quien le dejó Este mensaje Lo que pensé Que iba a ocurrir Es que iba a haber Una solicitud De disculpas sinceras Por parte del senador J.P. Y a partir de ahí Ya vamos a poder hacer Una reflexión En medio de estas épocas Dicembrinas De un respeto En el debate No hubo tal No hubo tal Senador J.P. El like Y el reposteo De Twitter Un mensaje machista De violencia sexual Es un acto grave Y usted Debe saber Que uno en la vida Responde Por acción Por omisión O por negligencia Le dije a usted También al senador J.P. Yo pensé Que eso le había escapado A su community manager Usted finalmente No dice Cómo ocurrió eso Y lo que hace usted En cambio Es pararse acá Y Hacer una técnica Que todos conocemos La mejor defensa Es un buen ataque Y tilda usted entonces De mentirosa A la senadora María José Y quiero decirle Senador J.P. Que ya tengo claramente Establecida su estrategia Usted nos ablanda En el trato personal Sabe que somos humanos Sabe que Reconocemos la condición humana Del otro Y en ese orden de ideas También la intervención De María José Trató de ser Lo más considerada Con usted Y no Su respuesta fue Una revictimización Yo le digo a usted Senador J.P. Una frase que me enseñó Mi padre Incluso con el peor enemigo Incluso con el peor opositor Se debe ser leal Se debe ser leal Y la lealtad implica Senador J.P. Entender por ejemplo Que usted está sentado así Le duela reconocerlo Usted está sentado ahí Por el papá de María José El partido Alianza Verde Tiene su origen En el M-19 Podría haber tenido Trabaja al Centro Democrático Cambio Radical Pero usted está ahí Sentado por María José Parece también Senador J.P. Que todo el mundo Tiene la culpa Menos usted Parece entonces Que sus electores Que pensaron Que usted era una persona Que iba Militar en la causa progresista Que iba a ayudar A confrontar Lo que se llama Uribismo Se equivocaron Y fue culpa de ellos No de usted Parece entonces también Que es culpa Ahora de María José Indignarse Y sentir el dolor Por el like O el reposteo Que usted hace El mensaje Y tal vez Senador J.P. Lo que usted va a hacer Ahora es Coger una conversación Privada Descontestualizarme Y hacer lo que hace Vicky a de otros Adelante Pizarro También le respondió El senador J.P. Es el típico machito Uno Está convencido De que lo masculino Es posar de malo Dos No reconoce La violencia Que ejerce Tres En sus videos Corta Pega Y cuadra A su acomodo Manipula las palabras Para justificarse Cuatro Revictimiza Y sépalo A mi usted Ni me calla Ni me asusta Su violencia Es sinónimo De debilidad La fortaleza Está en la ética Y los argumentos Es mentira Que yo no me haya sentido Insultada No solamente Yo me sentí insultada Se sintieron Insultadas Mis hijas Mi madre Todas las mujeres Que hacen parte De este congreso Debería sentirse Insultadas Y le digo ¿Por qué senador? Porque nosotros No podemos ser Promotores De ese Tipo De expresiones Y lo siento Cuando usted Da retweet Promueve Ese tipo De expresiones Las promueve Y hemos naturalizado Ese tipo De violencias Entonces ahora Pareciera que soy yo La que tengo que disculparme Por eso ¿Soy yo La que tengo que disculparme? No No soy yo La que tengo que disculparme Me perdona No Porque así es que Nos han tratado A todas Aquí Y fuera de aquí No senador Este país Tiene que aprender Que estamos En una sociedad Donde ese tipo De expresiones Se traducen En violencia En las calles Y cuando yo salga A pasear Por mis hijas Con las calles Y eso también Se lo dije Y alguno de sus seguidores Decida pasar Del dicho Al hecho Conmigo Y con mis hijas Dígame usted Que eso No es promover Un discurso Agresivo Y de violencia Senador Yo esperaba De usted Sinceramente Cuando se paró Ante mí Que tuviese La gallardía No de rechazarlo No de disculparse Pero no Así que Senadores Yo sí les voy a pedir Como hago La reflexión Para mí misma Nuestras redes sociales Tampoco pueden convertirse En instrumentos De odio Hay que Actuar con responsabilidad Por muchas Diferencias Políticas E ideológicas Que tengamos